Y es momento de conocer el trending topic de este jueves. En el hashtag Maestros Salgan de Mi Ciudad hay contraste de opiniones. Indiscreto te comenta, yo cambio Maestros Salgan de Mi Ciudad por el Maestros Quédense en la Ciudad y pongan de rodillas a políticos ratas. Eric Landa dice, Maestros Salgan de Mi Ciudad, si estudiaran con el mismo ahínco con el que marchan, la educación en México sería otra. ¿Qué tal? Eduardo Zanú señala, solo en nuestro país personas que dicen ser trabajadores por la educación temen ser evaluados. No más paros, Maestros Salgan de Mi Ciudad. Y Glenda escribe, Maestros Salgan de Mi Ciudad, salganse ustedes y vayan a Oaxaca para que comprueben las pésimas condiciones donde estudian los niños. Y con el hashtag Discutamos Pemex, personas de todos ámbitos del país están a favor de discutir la reforma energética para que sea en beneficio y crecimiento de petróleos mexicanos y por lo tanto del país. Y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo no asistió a la premiación del mejor jugador de Europa realizada en Mónaco y optó por participar en el trofeo Teresa Herrera, donde su equipo, el Real Madrid, enfrentó al Deportivo de La Coruña. Y el francés Frank Ribery fue elegido como el mejor jugador en Europa de la temporada pasada 2012-2013. El líder del Bayern Múnich se impuso al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo. El británico integrante de los One Direction, Lion Payne, celebra su cumpleaños número 20 en medio de éxito y fama. El británico es un ejemplo de vida ya que a pesar de no tener un riñón, luchó por su sueño y lo logró. Muchísimas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!